Lagarto, necesito que Dante me diga, ¿por qué cuando estiro la masa se me vuelve a achicar? ¿Cuánto tiempo hay que amasarla para que no se achique? ¿Y cuánto tiempo hay que dejarla descansar para que no se achique? Bueno, a ver, el tema de la masa es un secreto importante para los amantes de la pizza. Está claro que si la dejé de amasar se achique la masa. Es importante justamente para que no se vuelva a contraer, hay que amasar por unos 10 minutos aproximadamente la masa, pero si ven que cuando la estiran se contrae, puede ser porque por un lado le faltó un poco de líquido a la masa, es decir, hay que tratar de que quede más húmeda en la próxima oportunidad que amasemos, y por otro lado que tuvo poco descanso la masa. Es decir, si se recoge, dejémosla unos 10 minutitos más que descanse para volver a estirarla, porque el gluten no está 100% relajado. Le voy a hacer una pregunta, Dante, que vi a un maestro pizero italiano, una vez que tenía la masa ya lista para ponerla en el molde, le ponía un chorro de aceite y volvía a amasarla con ese aceite, y después recién decía, ¿para qué? Bueno, eso es sencillamente porque se desea una masa que tenga un poco más de contenido de aceite, y se le agrega más aceite al final del proceso de amasado, porque si se agrega al momento de amasar, no se logra un buen desarrollo del gluten. Entonces, hay algunas recetas que inclusive agregan el aceite recién al final del proceso del amasado. Pues claro, porque le daba un sabor, yo comí la pizza del maestro italiano, Bergoglio, me acuerdo, y riquísimo el sabor a oliva, porque le había puesto oliva. Y es un aceite de oliva de buena calidad, lo agregamos al final y va a quedar realmente muy bueno. De primera presión era, era de primera presión. ¿Cómo se hace para que el Bergoglio era muy famoso? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace para que la masa no salga gomosa? Para que no salga como una goma, ¿cómo se hace? Es importante amasarla bastante. Tienen que tener en cuenta eso, amásenla bastante, que tenga un buen contenido de líquido. Si por ahí nos pasamos con la cantidad de líquido, puede ser que quede un poco chiclosa, sencillamente vayan agregando harina durante el proceso de amasado para evitar eso. Bueno, ya que tenemos tantas cosas, me voy a llamar. ¿Con la mano o con el palo? Claro, ¿es mejor con la mano o con el palo? Bueno, también depende de la dureza que haya tenido nuestra masa en el proceso de elaboración. Si tenemos una masa muy dura, probablemente va a ser mejor que nos ayudemos con un palote. Pero si tenemos una masa bien descansada, bien leudada y con buena humedad, lo mejor es utilizar las manos, Agarro. Bueno, ¿a vos cómo te quedó esta? Bárbaro, ¿no? Mirá cómo te estoy esperando yo. Espectacular. Seguro que la vaca te espera así cuando vas allá a la mesa. Te espero con pizza. Lo único que va es una cervecita para esperarte acá, Agarro. Es una, la pizza es casi casi como el esposo ideal o la esposa ideal de la cerveza. Totalmente, uno de los mejores maridajes que existen, ¿eh? Así que bueno, disfrútenla esa pizza porque es realmente espectacular para hacerle una idea diferente, ¿eh? Y además para los que comemos sano se puede hacer la masa con harina integral. Por supuesto, y sin sal también, ¿eh? Y sin sal. No es necesario que la masa lleve sal, se puede hacer sin sal perfectamente, ¿eh? Bueno, miren, para preparar esta pizza fenómena que ha hecho Dante hoy, que ha dado un montón de respuestas interrogantes, milenarios sobre la pizza, se necesitan estos ingredientes. Bueno, vamos a necesitar un kilogramo de harina, tres ceros, ¿eh? 30 gramos de levadura, 30 gramos de sal, agua tibia, un medio litro, una cucharada de aceite y 50 gramos de hongos de pino molidos, ¿eh? Y también necesitamos para el recubrimiento 300 gramos de puerro, 300 gramos de pollo, 150 gramos de queso fontina, 250 gramos de queso fresco y salsa de tomate en cantidad necesaria, Lagarto, ¿eh? Y con eso estamos. Sí, con eso estamos. Siempre se... muchas personas suponen que la mejor forma de elaborar una pizza es con harina 4 ceros. Ajá. Sin embargo, la harina 4 ceros es un... tiene un trigo más pelado, por lo tanto, muchas veces contiene un poco menos de gluten. Claro. Y en las masas de los panes y las pizzas siempre es bueno que la masa tenga un poco más de gluten. Más de gluten. Entonces con la harina de 3 ceros se logra una masa de excelente calidad, ¿eh? Bueno, muy bien, Dante, ya la probamos, ¿eh? ¿Cómo no? Espera ansiosa la pizza por sus dientes. Bueno, muchas gracias.